Vamos a estar en cuatro lugares, en cuatro sectores de la ciudad, tenemos la ciudad en cuatro, escogimos aquellos lugares que tenían afectación de hurto y obviamente delitos contra la vida. Tenemos dos grupos de listos, el primero está a la derecha, compuesto ahí por cinco patrulleros de la policía, cinco negésticos. Bueno, aprovecho el minuto para reiterar en todo procedimiento las medidas de seguridad operacional. Gracias por ver el video. Seguridad ciudadana en el territorio.